Hola, les vamos a desvelar directamente al grano y sin anuncios que tienes que saltar el cómo obtener fácil, rápido y gratis todos los fotogramas de varios vídeos en formato JPG y sin pérdida de calidad. Vamos, vamos a esta página. El enlace está en la descripción del vídeo. Le damos a descargar. Esto pasa siempre. Todos los archivos pueden dañar nuestro ordenador. Le damos a descargar. Buscamos la ubicación de descarga. Instalamos. Doble clic izquierdo del ratón. Ejecutar. Sí. Español. Aceptar. Siguiente. Si quieren instalar la aplicación por defecto, le damos a siguiente. La instalación tarda como 15 segundos. A mí me gusta siempre ir primero a opciones. Cuando me descargo un programa, lo instalo. Está en herramientas, opciones, la carpeta de salida. Importante. Esto es para si queramos ponerle un prefijo a las imágenes. En avanzado podemos hacer que se apague el ordenador solo cuando complete la tarea. O activar sonido. Bueno, vamos a lo que importa. Vamos a agregar un vídeo. Botón verde. No solo puede con un vídeo. Puede con varios. Vamos a agregar otro. Si queremos lo que indico en el vídeo, pues le damos a cada fotograma y así nos va a capturar todos los fotogramas de todos los vídeos que tengamos en el programa. O podemos hacer que capture un total de 10, de 100, de 200 o de 500. O que capture un fotogramas cada los segundos que especifiquemos. O también puede ser cada un fotograma. Por ejemplo, en este caso, cada 10 fotogramas nos captura uno. Si el vídeo tiene 100 fotogramas, tendremos 10 capturas. Ahora, vamos a proceder con todos los fotogramas, que es lo que tenía puesto en el título del vídeo. Simplemente le damos a convertir. Podemos acceder directamente a las imágenes dándole en la carpeta. Aquí está. Tenemos dos carpetas separadas, una para cada vídeo. Os quería enseñar que de este vídeo, que dura 21 segundos, me ha sacado 1.269 imágenes. Por lo que tienen que tener cuidado si tienen poco espacio. Vamos a ver la calidad. La misma que la del vídeo, 1920 x 1080 píxeles. Nada más. Un saludo. Muchas gracias por vuestra atención. Que tengan un buen día. Chao.